Nacido en 1946 como un ejercicio de rehabilitación para los veteranos de la Segunda Guerra Mundial con alguna discapacidad visual, el goalball fue declarado juego paralímpico en Toronto 1976. En esta disciplina se enfrentan dos conjuntos de tres jugadores cada uno en una cancha interior marcada con líneas táctiles. Cada partido dura dos tiempos de 12 minutos cada uno y durante su desarrollo los jugadores llevan antifaces. En cada extremo hay una portería en la que los miembros del equipo contrario deben introducir el balón tras lanzarlo rodando la pista. Sin importar la posición que jueguen, todos los deportistas atacan y defienden su propio lado de la cancha. Los balones cuentan con campanas en su interior que permiten a los deportistas saber por dónde circula. Durante el encuentro deportivo se pide al público silencio absoluto. De hecho, solamente se permite gritar y aplaudir cuando se marca un gol. Para la edición que se realizará en Río 2016 habrá un torneo varonil y otro femenil. Información, Fernando Ruiz y Jorge Núñez. Notimex.